cómo están buenas noches bienvenidos a esta noche con ideas en primer plano hoy tenemos una invitada muy especial muy picante también a mí me encanta esta charla que vamos a tener ahora ya en la previa te digo que va a ser muy encantadora ella es una persona encantadora novelista ensayista pero que en los últimos tiempos se ha destacado por mirá lo tengo acá lo voy a mostrar ahora vamos a apanear lo después por esto es todo está resumido en este trabajo en buscar el lado b de los políticos de nuestros gobernantes por supuesto me estoy refiriendo a pola o loizará que tiene la amabilidad de quedarse un ratito con nosotros cuantas pola muy bien muchas gracias por invitarme a mí me encanta que estés en el programa bueno vos venís de la cultura estudiaste estudiaste letras filosofía filosofía tenés un libro novelas editadas yo leí mola me encantó te caracterizabas por eso pero en los últimos tiempos abordaste la comunicación desde un punto de vista muy particular buscar el lado b de los políticos de los gobernantes contaban por qué primero después nos metemos en los personajes bueno yo descubrí que soy un poco grafómana o sea yo estoy escribiendo siempre pero a la vez como que estoy escribiendo yo necesito alimentarme no entonces tengo mis amigos me dicen cosas yo anoto lo que me dicen o estoy así o como que me busco hacer amiga de personas porque quiero ver qué piensan y a ver si eso me sirve para un libro y de alguna creo que me sentí como poco acosada por bueno por la política argentina o más bien me sentí acosada por la realidad argentina yo me había mudado a barcelona pero en el momento en el que estalla la pandemia y veo digamos la diferencia de cómo cómo se trabaja el tema en europa y la manera en la que mintieron dentro de argentina digo wow esto es es flagrante o sea creo que si no hubiera tenido esa distancia no hubiera podido ver como el nivel de mente mentira de manipulación etcétera entonces ahí fue cuando cuando empecé como a involucrarme más incluso porque aunque me había mudado digamos como que un poco no se podía dedicarme a escribir novelas nada más la realidad argentina se me presentó como con mucha más fuerza y de tanto observar a estos personajes a estos políticos y la forma en la que ellos como me vendían una realidad me parecía que era como estar adentro de una novela donde esta gente también están actuando como personajes y por lo tanto lo que faltaba era una como un narrador omnisciente que que diera como un poco de sentido a estas a lo que narraban sin decírtelo como como vos decís como un lado ve pero digamos como que es que se jugaba en esas en esas fiestas donde vos tenés un soberano que dice yo a los me han elegido para que a los vivillos les caiga todo el peso de la ley y que se están fiestando en su casa cuando es tan flagrante digamos como la distancia el vacunatorio VIP no importa si fueron 300 o 3000 el hecho que vos privaste a 300 médicos o 3000 abuelos gente con enfermedades prevalentes de vacunarse primero para que se vacunen los amigos del poder a mí me parece eso es gravísimo yo lo he escrito aparte de esto para mí es mucho más grave que un hecho de corrupción que es grave pero es mucho más grave por el momento en que estamos viviendo porque nosotros no sabíamos que podía pasar y una vacuna te podía salvar la vida y que se la hayan apoderado ellos no importa reitero la cantidad se sabe de un número que está comprobado yo creo que son más pero el solo hecho de haber de haber pensado ese privilegio me parece terrible atroz sí a mí me parece que ahí hay algo donde se detona el sistema de significaciones peronistas también de lo que viene la historia que viene narrando el kirchnerismo y me parece cuando es un momento donde es como que la gente dice tengo que seguir honrando esta política de la memoria que vos me planteas que para lanzar tu candidatura como en el caso de sergio masa él dice bueno voy a traer el avión de los vuelos de la muerte como si fuera una especie de cotillón para mostrar que yo también puedo ser proveedor de los chiches del kirchnerismo cuando en rigor tengo un montón de gente que de hecho desapareció durante la pandemia que no pudieron ser despedidos o que digamos tuvieron como horrorosos fines a manos de la policía que tampoco fueron investigados es como que si de pronto hubiera emergido otra figura que no tiene como un nombre que no son los desaparecidos pero que sin embargo me parece que están en ese grito de furia que ya no es un enojo rojo sino que es un enojo violeta que termina pintando la argentina de del color violeta que es el color de la libertad de avanza ahora para que exista un perverso hace falta un sumiso digo el gobierno se comportó en lo que estamos ahora con la pandemia de modo perverso en la comunicación en el accionar pero también hubo un sector de la sociedad que lo permitió no hay una también una autocrítica que debemos hacer como como sociedad me parece re interesante eso que decidan y porque ahí yo creo que de como los errores mayores que cometió el kirchnerismo ok o mejor dicho como de como las perversiones culturales mayores que cometió el kirchnerismo es hacerte creer que que formar parte de la cultura ser obediente que si sos un escritor que si sos un investigador etcétera tenés que ser obediente porque tenés que apoyar a tu gobierno a la gente tuya como como sea y me parece que ahí y ahí terminaron devaluando muchísimas instituciones o sea se ve un poco como en como la bronca que tanta gente le tomó al conicet o sea el conicet pues tenía científicos hay un montón que investigan cosas estupendas que son gente súper seria y hay un montón como que van desde una posición de poder y de superioridad o sea estos manejos espurios que hacía el poder entonces como y también escritores y también etcétera entonces la idea de que de que de que pensar es una forma de obediencia cuando es tu partido también se aplica al feminismo es esta es algo que también daña la cultura porque la cultura siempre tiene que ser como preguntar de más hacer lo que no debes como meterte donde tenés que estar y además también decir lo que no se supone que tenés que decir son años que han cambiado mucho la relación entre por ejemplo en el caso de la comunicación y la cultura la relación entre los actores y el resto de la sociedad nos ha pasado a los periodistas estos años últimos 20 años nació el periodismo militante claro el militante no 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 debería existir por 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 concepción si un periodista debe preguntar por supuesto que todos tenemos a la hora de preguntar o a la hora de opinar nuestra objetividad un sesgo eso está está bien en forma parte del juego pero esto de centrarse en la obediencia militante no le corresponde al periodismo no 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 es parte de la profesión no no exacto y y ahí se generan un montón de como de confusiones porque por ejemplo vos tenés como una persona como javier milei que cualquiera que lo contradiga se convierte inmediatamente en un enemigo un enemigo que está pagado por otro el tipo no concibe que haya una repregunta o que haya algo en su discurso que nos cierra y que vos querés averiguar como no te manda el enemigo es un discurso como excedelo para no haberle hecho una emboscada de traicionarlo no bueno no es tolerante no hace poco en salta a una colega la trató de burra en una conferencia de prensa no no todas esas esas escenas donde naturaliza como tratarle mal tratar la mano a la mujer maltratarla gritarle decirle cualquier cosa que incluso esté llorando y él estar como no hay problema me parece que también crearon como un estado de caos de caos y de significaciones digamos porque supuestamente sabemos que no está bien hacer eso de hecho nadie lo hace no mucho menos públicamente pues estás como avalando que se maltrate a una persona si nadie le dice nada pero pero esta situación como de ser un bully que como se es con un buleado que es el bully es es complicado en el contexto de la política argentina porque evidentemente la gente está como muy dolida y quiere castigar y lo que ofrece el bully que es yo voy a castigarlos entonces para mí es muy interesante como en en rigor o sea mi ley no está planeando una verdadera reforma económica la reforma es ideológica del tipo él es como arroja su marketing es el debate arrojar un tema voy a cerrar el conicet entonces de pronto hay gente haciendo una marcha no se hace sufrir y a la gente goza porque su fin incluso juega un poco desde su propia ignorancia él no dijo voy a cerrar el conicet lo cual está mal pero podría hacerlo si quiere él se vio a privatizar el conicet nadie lo compraría porque en cualquier país del mundo la investigación en ciencia y tecnología es una inversión estatal los privados no tienen por qué intervenir pueden después sumarse hacia a financiar una vez que se logra una patente a financiar su desarrollo digamos nutrir la inversión privada con 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 lo público pero dice cosas disparatadas pero es cierto lo que decís vos sale una marcha y vos sabés que yo creo que en el fondo él hace algo bien desde su punto de vista que en leyó un momento no sé si lo leyó o fue casualidad donde gran parte de la sociedad dijo yo creo que este país explote no 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 van como hace este país y me parece mi ley te muestra la bomba pero patricia burles también hizo esa lectura fíjate que el problema es que claro ellos se trenzan en una interna entonces como que un poco me parece que se desdibuja que ella lee esta situación de que el de que el país está por explotar de que de que tienen que tomar como una posición como mucho más radicalizada y mucho más como dentro de lo que venía siendo posible dentro de juntos por el cambio pero a ella le fue bien en su interna y a ella le va bien porque ella le ganó la reta y la reta le va pésimo y ahora le va pésimo y yo no la verdad a mí me sorprendió eso pensé que pensé que existía esa hegemonía de consenso etcétera y me parece que ella ella había leído y había visto lo mismo que mi ley y por eso había tenido ese posicionamiento y por y además por eso también le había ido bien como eso me interesó también claro patricia pertenece a la política tradicional está acompañada por el pro por el radicalismo por la coalición cívica por el peronismo y está acompañado por el frente renovador en gran parte es una para mí es un lavado de cara del peronismo o sea vos tenés como o en ambos en los tres casos van a ser liberales por 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 de alguna manera propia formación sí por exacto por su formación y por por el resultado digamos por por el cuentito que te cuenta las paso el tema es como que vas a tener o o uno como un liberal autoritario que para mí no es liberal que es el caso de mi ley una persona más liberal clásica como institucional republicana que sería patricia o en el caso de masa bueno no sé es como el genio de la inflación de la inflación del tiempo pero te propongo este juego te propongo este juego en tu última especialidad que es el yo lo llamo al lado de los políticos entre mi ley sergio masa y patricia burles vamos a tener el próximo presidente definímelo a los tres qué es mi ley bueno para empecemos al revés a ver si no estamos siempre a ver masa para mí masa es la reelección de alberto viste que cristina aunque se maneja para mí como un poco como que tuviera unos machos proveedores que son los que se cargan de la acción entonces primero fue alberto y ella como una posición como femenina de veto de mandar cartas de cómo plantear diferencias pero como como si la acción no fuera lo suyo a pesar de formar parte del poder ejecutivo no dentro de esta triada es como que bueno uno cae o cae por su propio peso o directamente se deshace en su mediocridad como es el caso de alberto y surge y sube el otro de la tríada que era masa que eran los dos traidores con los que ya digamos que habían querido sepultarla con los que ya había pactado para volver al poder entonces esta es la reelección del mismo proceso para mí mi ley era siempre fue como una especie de segunda marca pero que la pegó de pronto pero una segunda marca que más había preparado digamos él fue el que pagó toda la primera parte de mi ley como una manera de erosionarlo a macri de hecho un en un libro en el loco contaban que mi ley forma parte de la mesa de cuando de la mesa de la derrota de masa y ahí bueno empieza como a surgir el personaje o sea ahora le fue bien podría no haber leído bien y que la primera marca quedara masa pero bueno ahora de pronto la segunda marca escaló a primera marca le fue mejor y me parece que ahí se viene como digamos ellos quieren plantear un lavado de cara preelecciones viste que el peronismo en general es como que gana las elecciones y ahí se transforma y éstos no éstos están como diciendo bueno no no voy a hacer algo totalmente diferente pero mirey es un tipo que trabaja peru nekian que es un contratista del estado entonces cuando el tipo habla de privatizaciones para mí les quiere legalizar un estado de cosas que ya existen al kirchnerismo que es que vos tenés privados que manejan el estado que son los que gerencian el estado entonces es es una es como una especie de nueva fase del kirchnerismo con otro con otro lado ideológico como con otro pan y circo ideológico bueno ahora los progres se equivocaron vamos a castigar a los progres y mientras dejo que los que ya tienen el control de las empresas vila manzano ernekean todos los que están detrás de masa y de mi ley se queden con las cositas del estado estamos definiendo mi ley también al igual que masa como dos populistas sí absolutamente son parte de la misma concepción no a ver lo consideras a masa un demócrata a mí masa me parece que él está dispuesto a ponerse a ver como la máscara que quieras con tal de que de que lo voten en contar de mantener el poder y contar de mantener sus negocios etcétera yo no sé la verdad que no sé dudo de sus capacidades para sostener cualquier tipo de idea no sé ya lo vimos como negándose tenemos vídeos diciendo una cosa diciendo exactamente la contraria es ya se advertizó masa o sea me parece que en este año el ministro de economía se degradó muy rápidamente lo que tenía así que la verdad es que no es una opción para mí y mi ley es un liberal es republicano demócrata tan liberal a él solo veo como una especie de ultra derecha católica conservadora es raro un liberal en contra del aborto no un liberal en general no le importa lo que piense está todo bien que pensemos cosas diferentes él tiene la particularidad de que no tolera que vos te muevas ínfimamente de lo que se está planteando y lo que él dice no solamente él personalmente no puede negociar una conversación y llegar a un acuerdo porque vos tenés como que estar con su dogmita y con su librito sino que él tampoco respeta que vos pienses diferente viste que dice no vos sos una chorra como vos pensás de otra manera o si no bueno yo en realidad creo que está bueno que haya no sé asistencialismo no sé es una chorra bueno ese digamos como descalificar a los demás porque piensan de otra manera eso no es una posición liberal es todo lo contrario una posición liberal además es como es confundir a la persona es confundir como la diferencia con la enemistad es como rápidamente se construye un enemigo del hecho de que no estás a mi lado ese es el tipo de retórica más propia del fascismo o sea funciona así o estás conmigo o estás en contra de mí hay demasiados ejemplos me parece que él está realmente como muy imbricado en hacer un culto a la personalidad y que hay que mirar en qué consiste ese curso el culto a la personalidad pero lo está haciendo no hablamos de patricia burrich patricia yo la veo como como ella sí es una liberal y como no sé como más republicana como que le interesan las instituciones cuando habla de orden a mí me parece me parece interesante patricia porque hay una lectura de la historia argentina ahí porque ella digamos tuvo un pasado montonero y se arrepintió le parece que esa no era la manera y se volvió liberal con menem y se mantuvo liberal entonces yo digo bueno o sea hay una persona que porque es consecuente con sus ideas que fue que mientras estaba como firme ni la persiguió porque se opuso a la contraofensiva o sea prontamente se dio cuenta que montoneros estaban haciendo mal las cosas y se opuso y trató de impedir la contraofensiva que fue un horror y un dislate y una criminalidad de parte de parte de la cúpula de montoneros para con los compañeros que los mandaron al muere entonces para mí que ella haya tenido como esa posición digamos como de incluso ponerse a poner en riesgo su vida porque no era solamente te buscaban los militares montoneros también podría casarte como por ejemplo el caso de quieto que no se sabe quién quién fue pero se asume que fueron montoneros o sea la dirigencia marca una línea vos te mueves de la línea después pasas a ser un desertorio un enemigo bueno el fascismo funciona así justamente entonces el hecho de que ella tenga una trayectoria después me parece muy interesante la forma en la que ya se construye en en el caso mal donado porque era era como el comienzo del rey de del gobierno de macri ella es una ministra tiene toda la prensa en contra como con esta idea de que una desaparición forzada que era la manera de probar la tesis la premisa del kirchnerismo que era que macria la dictadura y la derecha etcétera pero para eso para que sea la dictadura necesitamos una prueba la prueba es un desaparecido pronto estaba el desaparecido y ella me parece que tuvo como no sé un manejo formidable como que de tanta gente que le decía no bueno hay que culpar a alguien y ella se mantuvo del lado de sostener a las personas del orden y después efectivamente se probó la hipótesis que 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 ella había creído y que y que bueno no sé como que 50 peritos confirmaron que es que no hubo una desaparición y tampoco lo asesinaron lamentablemente se ahogó pero vos fíjate que es algo que la justicia determinó los peritos de parte lo determinaron que este chico se había ahogado en el río chubut huyendo y hace poco días atrás semanas atrás la agencia oficial telam hace un informe sobre desaparecidos en democracia y el el cuarto quinto caso del alcazo mal donado si uno piensa de qué sirve lo empírico los hechos los hechos estamos demostraron cosas yo me hago cargo en un momento que cuando pasó lo de santiago mal donado era uno de los que creían y acá seguramente se les habrá ido a la mano porque bueno uno tiene un resabio de lo que son las fuerzas de seguridad el el modo autoritario bueno algo de haber pasado yo pensé eso y después comprendí en base a los hechos que pero bueno lo vi y lo comprendí pero hay gente que se aferra a algo que está comprobadamente demostrado que no fue así pero por qué lo hacen y hasta hasta dónde que es que es para convencer a los convencidos para sostener el núcleo duro porque es una testarudez política muy 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 poco práctica digamos también es una pregunta interesante y creo que mucha gente trata de responderla para mí es algo que sólo es posible porque existen las redes sociales y porque estamos tan acostumbrados como a vivir dentro de una burbuja que hay personas que dicen bueno mientras mantengamos esta verdad dentro de la burbuja estamos contentos los que pensamos que esto fue una dictadura porque porque nos gusta sentir que somos víctimas y que y que es mejor como transcurrir así el gobierno de un signo partidario que no es el mío como víctima y como persona perseguida bueno quizás hay personas que gozan con esto y de alguna manera las redes sociales como que generan un como un ambiente una burbuja donde eso es posible y en el en el resto del mundo van a decir bueno los demás también están en otra burbuja donde estos hechos son reales pero hay un punto que es verdad donde incluso cosas que están juzgadas parece como si el estatus de esta verdad objetiva que está en jaque permanentemente por por esta manera de vivir donde cada uno vive contento con con el discurso que le gusta claro fíjate te voy a hacer una comparación odiosa no pero vos tenés el caso de lo que sucedió en la dictadura militar los pocos que son pocos pero existen que defienden el accionar de las juntas militares dice una guerra del otro lado había gente armada hubo que fue la forma de accionar que fue la forma y igual es si uno mira no 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 actuaron con la ley era un golpe de estado había centros clandestinos torturaron mataron robaron bebés cometieron todas las atrocidades yo no niegan eso o sea dicen que bueno el contexto daba pero no lo niegan o sea para mí es una barbaridad que que defiendan eso pero del otro lado te contás con gente que niega los hechos no digo es eso es muy delicado muy delicado incluso para la construcción de tanto que se usa ahora la palabra del progresismo de lo colectivo bueno de una memoria colectiva que por lo menos no sé no vamos a pensar todos igual sobre el pasado pero por lo menos sobre los hechos comprobados sí sino como nos como construimos hacia adelante no me parece que ahí hay un gran problema me ganaste de hecho te voy a invitarnos a agua un ratito pero me ganaste de mano no quiero un corte breve y ya volvemos y seguimos en esta noche con ideas en primer plano con nuestra invitada al día de hoy que es la escritora pola o lois harak pola hablamos un poco de los de los dirigentes políticos más destacados los que pueden llegar a gobernarnos como es el comportamiento de la sociedad en el medio de esta no sé batalla ideológica cultural que estamos viendo es un momento muy particular el que el que no sé creo que no sé creo que todo el mundo tiene tiene ganas como de no sé empezar a dejar de ser tan divertidos como 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 decía una ministra del gobierno de alberto de verdad que decía en suiza se aburre más la sabina fréderic creo que estaría bueno empezar a ser un poco más aburridos no sé a mí me me tomó muy por sorpresa la elección sabes yo no 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 pensé yo pensé que como me pareció impresionante sobre todo porque porque pensé que existía la como me gustaba la idea de que en algún momento o sea había una tesis no como que iba a existir un pan peronismo era la idea de horacio y y me parece que es interesante porque ahora es como que en un punto mi ley también quiere hacer como su forma de pan peronismo entonces no sé solamente que en un caso como que tiene que ver como con el respeto a los demás no y yo pienso mi ley me está vendiendo que no respeta a los demás será su manera de decirme que voy a hacer como este mi pan peronismo va a ser el bueno solamente porque no respeto a los demás porque hago como un o sea un culto de avasallar a los otros hacer un bullying yo no sé si la sociedad argentina en realidad como la seduce eso porque somos como gente no sé más tranquila me sorprendería pero pero digamos en casi todas las democracias del mundo de la región incluso desde el primer mundo en europa con otros problemas económicos sin inflación sin problemas económicos sin demandas sociales tan angustiante como la que tiene la argentina también optaron o de la política y conocidos autoritarios de alguna manera lo que viven o que no vienen de la política tradicional lo vemos en italia el crecimiento del box en en españa también es notorio que es un poco donde el espejo donde se mira javier mi ley también hay que decirlo él no se mira en el partido popular no se ve en el pp se ve reflejado más en el box de hecho fue a españa hablar en un acto hasta selensky el presidente de ucrania viene desde afuera de la política es un actor que ha llegado a la política que bueno le tocó a la vez que también se planteó como un outsider te acordás pero es una carrera tenés razón pero hizo como que hizo su carrera primero fue el presidente de boca después fue el jefe de la ciudad perdió fue de vuelta por la ciudad fue diputado como no es que llega directamente aterriza en la terraza digamos empezó a subir desde a poco eso no está mal pero bolsonaro bolsonaro también era un diputado un ex militar de 20 años 20 años 20 o sea estaba ahí yo imagino 20 años de milés de diputados o sea en dos años votó todo en contra sin ver nada no presentó nunca un proyecto es un ñoqui entonces pienso como sea ya lo votamos como diputado y ahora que fue un ñoqui que incluso no sé después dijo no yo quiero en realidad votar porque la amia tenga un día feriado quiero porque votar de nuevo no querido se hace un examen y es el momento del examen sea como no entender lo más mínimo que sea el trabajo lo tienes que preparar las leyes las tienes que leer y luego votar ni se le había ocurrido que había que leer la ley él votó en contra con victoria bisaruel el tema de la ley de los exámenes gratuitos para las cardiopatías prematuras también eso fue eso es terrible eso fue terrible y solamente por el principio de que el estado no tiene que gastar pero en el momento de que había que votar el aumento de las tasas aeroportuarias muy oportunamente dejó de estar ahí para que hubiera cuórum y subieran o sea que digamos como sus jefes ernequían como el gran señor de los aeropuertos están muy contentos todavía quiero decir hay hay un punto donde no es realmente outsider para mí cuando o sea trabajas para un contratista del estado quiero decir estás como en ese teje formás parte de como la generación de la nueva marca porque te subvenciona masa es como tiene el marketing del outsider pero en rigor no lo es y además hace dos años que ya está como diputado y que ya vemos que ni siquiera le interesa el trabajo por supuesto que él tiene la excusa de decir yo dono mi dieta es decir no requieran de mí un trabajo por esto no requieran de mi energía porque ese dinero va para otro lado que también es algo totalmente demagógico un diputado no 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 es por el dinero se tiene un salario por por cumplir una función pública pero te eligió la gente para sacar un trabajo para realizar un trabajo que no te interesa y mirar los dos como los proyectos de los otros son como no sé es todo como el día del mate viste el día no sé qué no sé cómo me parece no sé una fantochada bosque vos que estuviste viviendo un tiempo en barcelona en europa también pasa un poquito allá no en españa se está notando esto que te voy a contar ahora y ha pasado también en países de la región y yo creo que algo también en argentina el discurso progresista de lo políticamente correcto del hiper feminismo que yo banco todos los la nueva generación de derechos la igualdad las igualdades digo me parece que estamos viviendo un momento bisagra y que me parece genial que así sea pero en lo discursivo no cansaron también y eso hace que los mil leyes que digan más que la es y que tiene que el estado meterse con la sexualidad de los pibes no que el feminismo digo que aparezcan un alguien con un discurso que el lenguaje inclusivo digamos como que desde el otro lado empezamos a generar nuevos derechos y estaba bien pero como un abuso de lo discursivo como que cansaron en españa está pasando eso también ahora si cansaron es verdad pero yo distinguiría en dos cosas una cosa es la es y la educación sexual integral que sirve como es no solamente la cuestión de los sexuales como también tipo como alimentarte como cuidar tu cuerpo como entender como que tu cuerpo es tuyo que nadie puede como tocar que no quieras etcétera eso es algo esencial después después están como las malformaciones no no pero te quiero decir que como que una cosa es el discurso de por ejemplo hablar con la e y otra cosa diferente es como la cuestión de la educación sexual integral como hay un hay un problema que yo estoy estoy de acuerdo con vos que can que cansó como una bajada de línea desde un lugar superior de una serie de verdades que pretendían regir la vida de las personas claro desde desde digamos como no sé como la cantera feminista creo que hubo mucho dogmatismo de parte del feminismo y que eso les permitió perder tracción y que eso es una pena realmente porque me hubiera gustado que no sé que funcionara otra manera igual el feminismo siempre es así pues siempre son olas pues tenés como no sé la ola de no sé tenemos que ganar lo mismo que los hombres después tenés la ola de hablemos con la e bueno yo en la ola hablemos con la e no me prendí nunca por ejemplo porque a mí o sea mira si o sea voy a estar a esta altura de la cultura me voy a poner a renunciar a las vocales con todo lo que luchamos por la o sea acá no más cruzando la cordillera hasta hasta 1992 93 la patria potestad no era compartida ayer bueno bueno en la argentina no mucho antes en democracia fue creo que empezó la parte compartida digo cualquier hombre podía sacar a su hijo del país cuando quería y una mujer no era bastante medieval esa normativa entonces está bien que todo esto haya pasado y que hayamos obtenido derechos yo te hablo de lo discursivo como que te están enseñando a pensar permanentemente pero uno siempre viste que como que el arte de estar en la cultura contemporánea es elegir lo que querés escuchar es un poco lo que o sea volviendo a la idea anterior de que se arman estas burbujas donde bueno donde vos querés pensar lo que vos quieras sobre sobre víctimas de desapariciones forzadas que no existieron o también podés pensar no sé que es un mundo hermoso para hablar con la e y que esa es la manera de referirte lo que ya lo que no funciona es como como la bajada universalizante de esa clase de discursos quien lo explica muy bien esto es ricky cherweiss por ejemplo ricky cherweiss es un monólogo que te dice se han vuelto inquisidores hasta con el humor sí entonces es muy también es delicado eso digo a lo mejor es un cambio de época y soy yo o que está asombrado y me cuesta engranar en este cambio de época pero es cierto que los humoristas se tienen que por ejemplo todos los que hacen stand up fíjate que lo que pasa en eeuu tenés que pertenecer a ese grupo minoritario o a ese género o a esa religión para hacer chistes sobre raza sobre sobre género sobre esa pero ok pero esa es la regla de exportación de eeuu eso vendría a ser como la denominación de origen de qué es lo que hago yo con las razas y las cosas luego nosotros lo aplicamos como queremos como nos encanta mirar eeuu y nos encanta como importar la importación es el gran arte argentino o sea todo lo que está como en el candelero al que tiene su versión argentina pero me parece que no y como que como funcionan para ciertos públicos pero no terminaron de volverse tan como universales como vos decís para mí como que pasó de moda ya hubo como un momento cansó ok hablamos con la de un ratito bueno ya está si somos buenas personas igual porque la idea de que vas a ser buena persona tipo porque hables con la de eso no no pegó y está bien que no pegue todo el tiempo estamos como nos llegan olas de cosas nos llevan modas y vos elegís un poco bueno con qué te querés copar a mí me parece que hay una posición también exagerada como como de una victimización como contra victimización entendés como que a los hombres les quieren hacer no sé qué bueno no sé eso no lo veo tanto pero en españa me queda clarísimo que o sea las feministas como irene montero o sea son objeto de risa no son como son como no sé como formas radicalizadas de la izquierda que son graciosas porque nos reímos de ellas pero no no me parece que no tienen auténtica pregnancia bueno yo creo que lo que sobresale de ciertos comportamientos que es lo que a mí me parece que cansa en la intolerancia hay 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 una bajada intolerante sobre ciertos comportamientos de un sector que a lo mejor es minoritario pero te lo hace pagar no te puedes equivocar es verdad que no te puedes equivocar es verdad pero a la vez viste que nos equivocamos todo el tiempo y cada para mí cada vez que cancelan a alguien terminan como medio proyectando lo te empiezas a interesar más porque lo cancelaron no sé es como que la cancelación genera el debate de la cancelación eso de alguna manera como que no sé hace que tu marca de cancelado diga uno él está haciendo algo lo prohibido nos interesa lo prohibido aunque sabemos que no se puede o sea yo estoy totalmente de acuerdo con criticar esa clase de cultura pero luego veo como a ver como la forma en la que efectivamente como se disemina y no no me parece tan siniestro porque es como nos da como nos da temas para hablar nos da nos da como como tenemos que generar nuevos temas para hablar si no vamos a estar hablando toda la vida de los desaparecidos por ejemplo claro claro como pero bueno yo todo todo esto de estas últimas preguntas que te hice sobre la intolerancia sobre el la hipertensión que le ponen a un cierto discurso algunos sectores todo era como un perámbulo para meterme en la recta final de esta de esta charla en la política actual yo creo que hay emergentes de la política caso javier milen que son productos de esto que te contaba a mí me parece que representan ese cansancio también un tipo que te dice bueno afuera viste que tiene esa figura lo que nos sirve afuera cortar por los sanos a mí no me gusta me parece autoritario me parece poco pensado poco elaborado es improbable inviable pero creo que hay un sector de la sociedad que está cansada de que le enseñen a pensar de forma progre está cansado de que le diga no vos vos para ser bueno tenés que pensar claro por eso uno de afuera te dice no esto no es así el problema es que mi ley me quiere enseñar a pensar de la otra manera me quiere pensar me quiere enseñar no 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 al contrario pero para mí justamente la cultura es algo que hacemos los que hacemos la cultura que hacemos los escritores no me la hace un político la cultura esa es una esa es una idea totalmente kirchnerista a mí javier mi ley no me habilita a hablar de cosas o me deshabilita o sea yo voy a escribir justamente porque soy liberal y porque en tanto que liberal asumo que estoy también en un estado de derecho y en estado liberal y que por lo tanto sea mi palabra existe tiene que ser respetada así como yo respeto la de los demás entonces o sea la creas el trabajo de la creación de la cultura es nuestro o sea no no es que va a venir como no necesito la habilitación de un político que porque tiene ademanes violentos en televisión de pronto yo voy a poder hablar eso es algo que es erróneo porque pienso que tiene de hecho mucho que ver con la forma autoritaria con la que nos entrenó a pensar el kirchnerismo que era que de pronto había que pensar de una manera que era la manera progre hay bueno entonces ahora pensar en la manera contraria yo sabes que prefiero que me dejen pensar que me dejen escribir tranquila prefiero un orden o sea se respeten las instituciones o sea no sé se resuelva la cuestión de la economía y que cada uno pueda hacer su vida no tengo ganas de que de tener como las iluminaciones de un líder que de pronto me abrió la puertita para pensar por favor en la política argentina en su comportamiento entre el ciudadano el elector y el político el discurso la forma del trato es violento se puso muy violento se puso muy violento se puso muy violento si fueron muy violentos con vos con el libro que escribiste con tus notas en la nación por ejemplo si es verdad es un carácter que todo te lo tomas como diciendo yo escribo así te rey yo veo tus contestaciones yo soy liberal y disfruto mucho de tus contestaciones en las redes sociales porque no te victimizas y eso yo lo valoro muchísimo pero vi han sido muy 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 agresivos con vos y para mí si que piensen lo que quieran entendés yo soy liberal no le vengo a decir a la gente que es lo que tiene que pensar yo pienso esto y lo pongo mientras haya libertad de prensa la voy a utilizar es como una idea totalmente como descuajeringada te diría de que ser un liberal que de pronto tengo como un candidato que me está diciendo que puedo decir y que no es completamente demencial no sólo a mí que o sea como más allá de los ataques en twitter y como sus referencias a mí en twitter no sé de otra gente también sino como a tantos otros profesionales a tantos otros colegas es algo ridículo además como de sus problemas para relacionarse con la gente con la que trabaja como cuando de pronto se le ocurrió que no sé lópez murphy que era su padre ahora el enemigo esa situación de blanco negro entendés como de permanente historia estás contra mí o estás conmigo eso no es cultura eso no es un cambio cultural eso es un tipo que tiene problemitas o sea que se les ajustan las patillas y bueno pasan cosas no sé eso o sea el estado de derecho no son no son no es no es tu medicación qué sé yo resolverlo en tu casa estaban muy enojados de hecho algunos candidatos algunos personas cercanas a Javier Milley hablaban de de tu cuando vos contaste su relación con sus perros por ejemplo yo no hablé de los perros nunca no no habrás escuchado no no yo hablé de de algo que me parecía no claro porque hay un libro que es más como todo el mundo esotérico de los perros ok los perros están los perros forman parte del mundo son el único universo emocional de de Milley y los perros entonces por eso también son relevantes él incluso le dedica su triunfo a sus a sus hijitos de cuatro patas a los perritos no sé que como no lo que fueron muy 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 duros con vos como diciendo que vos lo descalificabas lo dijo Venega Lynch hace poco en una entrevista pero eso se la pasan llorando amo o sea que lloren tranquilos o sea a ver en qué mundo posible puede ser como una crítica feroz que alguien hable de los perros de otra persona o sea digamos no sé de qué están llorando que vayan al psicólogo la verdad es que no no sé para mí tener perros es estupendo yo soy más de gatos me gustan más los gatos tengo dos dijiste algo y para ir cerrando que me dejó pensando que quería preguntarte esto hablamos de cómo la política vos que sos una un personaje de la cultura escritora vos si yo no me permití que me digan qué debo pensar qué debo decir qué debo hacer yo soy liberal que piensen lo que quieran de mí pero sabes que hay colegas tuyos que que también te de alguna manera se adoptan esa posición inquisidora con sus propios colegas en el caso tuyo también se ha dado otros escritores cuando escribiste sobre santiago cafiero cuando escribiste sobre santiago cafiero cuando escribiste sobre santiago cafiero bueno no sé a mí me parece me parece genial que sean textos literarios los que produzcan reacciones algunos no entendieron que vos no escribías como periodista porque muchos decían no sé cómo escribo yo soy escritora vos sos escritora un periodista no puede hablar así pero yo te defendí eso lo retuiteó Alberto Fernández claro por eso yo decía es escritora la literatura es así la literatura tiene efectos inesperados y la literatura es algo que no sabes qué hacer con eso entonces para mí en realidad es un halago que no hayan sabido qué hacer con eso que se hayan enojado que hayan dicho pero esto no se puede porque justamente el lenguaje no lo podés regular el lenguaje es nuestra potencia es nuestra capacidad y ese es el arte liberal por excelencia o sea es la libertad o sea la literatura es la libertad entonces para mí es excelente como termómetro cuando me doy cuenta de que alguien se pone tan mal vos no sos liberal esto no es de persona liberal si me venís a perseguir a mí porque no te gustó algo vos no sos un liberal sos otra cosa autopercibite literal liberal quizás sos no binario de lo liberal sos un no binario político ni idea andá a buscar tu no sé tu realidad interior hacete un trasplantito de no sé cortate alguna cosita pero no es un liberal pero no es un liberal Paula ¿la pasaste bien? me encantó gracias Daniel por invitada gracias por venir la verdad que fue una linda charla la idea era esto ¿no? tener una charla con vos más que una entrevista pero la pasamos bien genial bueno y espero que vos también la hayas pasado bien y te invitamos a la próxima semana con una nueva edición de primer plano en esta noche con ideas gracias por habernos acompañado hasta la próxima con una nueva edición con una nueva edición con una nueva edición